...grávenme en este momento, estamos en la trina, aquí, adhesivo, mi nombre es Jadie y las maestras las vamos a poner a perrear en este momento y a cantar así que, lleguemos, todavía está Bel de Luz, quítame Bel de Luz, si no cantamos todo el mundo aquí ¡Ahora sí! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, porque queréis saber la velocidad, fíjate la campana de Gostad porque... Dile ¡Duro! ¡Duro! ¡Esto es el mensaje! ¡Ahí es! La gancholina, la gancholina, la gancholina Que la gancholina, la gancholina, no se pierde ¡Vaya primorosa! ¡Vaya primorosa! ¡Esto está, mira! ¡Vale! ¡Ella me busca la gasolina! ¡Ella me gusta la gasolina! ¡Ella me gusta la gasolina!